Bien, el equipo salió a las calles para contactar qué piensa la ciudadanía en torno a la violencia que se ha desatado en el país en las últimas semanas. Máxima Anzueta se encuentra en el kilómetro 9 de la autopista Duarte y nos presenta la opinión de los consultados. Gracias y muy buenos días. Y para la mayoría de los consultados, la falta de educación en valores ha sido el caldo de cultivo para que la violencia se genere en el país. Falta de educación en el hogar, que es la primera institución que Dios formó. La educación es en el hogar, porque el muchacho dura un momento en la escuela, un momento en la iglesia, pero en el hogar es que está con sus padres. Y la falta de enseñarle lo espiritual, la fe en Dios. Lo primero, falta de educación. Cuando no hay educación, por ejemplo, que viene desde casa, ya ahí se jodió la vaina. El muchacho ahora no obedece a los padres. La mayoría de la violencia viene de la juventud, menores de 15, 16 años. Ese depende del padre. Este país está explotado, esto es político, no más esto es para ellos. Este país cada día es más peor, tiene más los reglas de Dios. Eso viene desde la educación, desde la casa, porque si tú no tienes educación desde un principio, olvídate. No vale. No, es que esa gente lo que vive en el pendiente es la elección y ese tipo de cosas. Y entonces no, 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 tienen unos programas como que no funcionan. Los programas del gobierno no funcionan. Los consultados aseguran además que se requiere de un verdadero plan de las autoridades para combatir los hechos de violencia. Esta es toda la información que tengo. Retorno contigo al set de noticias. Gracias.